Estamos bien, ya hemos aumentado. A pesar de la pandemia, no paramos. Y yo felicito a todos los compañeros ferrocarrileros que siguieron y siguen trabajando en esta pandemia. Hay una cláusula donde Dios no lo quiera, llega a fallecer un trabajador. Aparte del seguro de vida, aparte de las prestaciones, le van a estar pagando a la esposa o a quien haya dejado un año completito, como si estuviera trabajando. Esa es la parte de la fecha. ¿Cuántos empleo aquí en Aguascalientes? ¿Mande? ¿Cuántos empleo aquí para Aguascalientes? Esperemos que sí, esperemos que sí, nada más que tiene que subir la carga. Mi respeto para el Tren Maya va a beneficiar a muchísimas, muchísimas trabajadoras y familias.